Este viernes el Frenacional de Intertecnológicos llegó a su fin en el básquetbol. En la rama femenil se jugó una trepidante final por el pase a la etapa nacional. El boleto lo disputaron las chicas del Instituto Tecnológico de Oaxaca y la selección del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Equipos que indiscutiblemente se brindaron ante un gimnasio del TEC que le faltaron butacas para los cientos de aficionados al deporte ráfaga que fueron a apoyar a los dos equipos. La final comenzó con dos quintetas nerviosas, dudando en cada ataque, tanto así que solamente consiguieron poner la pizarra 3-3 al terminar el primer periodo. El segundo cuarto fue otra historia. Las locales despertaron e hicieron 13 puntos por solo 4 de Litvo. La fanaticada no paraba de apoyar a estas dos instituciones que para la mitad de esta final tenían el recinto al borde de la locura. La segunda mitad fue muy diferente y las chicas del Instituto Tecnológico de Oaxaca no supieron cómo parar los ataques constantes de su rival. Por cierto, con tiros de larga distancia, terminaron por darle la vuelta a la pizarra. Los minutos finales fueron de mucho nerviosismo y si el hito tuvo para empatar, el hito también pudo haber afiado la diferencia. 25 puntos a 20 culminó la final de básquetbol femenil, que no decepcionó a todos los que se dieron cita. El hito será quien represente a la región en el próximo Nacional de Intertecnológicos. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.